Dexter Holland, el ruby platino frontman de The Offspring, anunció en una entrevista con la emisora brasileña 89FM que la banda planea sacar un nuevo single de su álbum Let Bad Times Roll, lanzado en 2021. Este álbum es el primero nueve años desde que publicaron Days Go By en 2012. ¿Y qué dijiste, amigo Dexter? Espero que podamos sacar otro single, porque en este álbum hay muchas canciones de las que estamos orgullosos, y a la vez queremos que todo siga en marcha. Con la pandemia tuvimos que tomarnos un tiempo y ahora sentimos que estamos de vuelta y que queremos darlo todo. Así que estamos trabajando en un nuevo álbum, por eso podría ser un single del último álbum, o con suerte, un single de un nuevo álbum que salga para año nuevo.